Es conocido en todo el mundo como el país de las mil sonrisas. Un destino único, con naturaleza exuberante, hermosas playas y montañas densas de vegetación. Aquí llegamos al nivel superior y se ve ahí Buda con las montañas detrás y esto es Tailandia. Aquí el budismo se vive en cada rincón, a cada hora del día. Aquí viene entrando una pareja de tailandeses que viene a entregarle una ofrenda a Buda. Un país intenso y cosmopolita, donde la tradición y la modernidad se funden perfectamente, creando un paraíso para los viajeros en pleno siglo XXI. ¡Qué buena! Me puso en Facebook, me agregó a Facebook y me mandó un mensajito. Los invito a vivir una increíble aventura por uno de los países más espectaculares del sudeste asiático, Tailandia, en un nuevo capítulo de Maravillas del Mundo. Partimos Maravillas del Mundo desde las montañas de Tailandia, vamos a recorrer los templos, los mercados, vamos a conocer su cultura, su riqueza y por supuesto, sus playas, que yo creo que debe ser uno de los grandes atractivos de este país. Desde Santiago volamos 30 horas con una escala intermedia hasta Bangkok. Desde allí manejamos unos 300 kilómetros al norte del país, hasta llegar al distrito de Cao Cao. Este lugar es apodado Los Alpes de Tailandia, por ser una zona montañosa y de clima frío, combinación que lo hace un destino popular para los turistas locales. Aquí partiremos nuestra ruta que nos llevará hasta el Mar de Andaman, al sur del país y donde se encuentra nuestro destino final, el archipiélago de Copipi y sus espectaculares playas. Llegamos, primera gran atracción, Guat-pra-sor-queu, así se llama, es un poco difícil de pronunciar, pero las imágenes hablan por sí solas. Estamos llegando a uno de los templos, si es que no, el templo más importante de Cao Cao Distrito. Miren, miren por favor como Buda se eleva entre las montañas. Y esto es un templo y un monasterio. Miren qué bonito y miren cómo están los monjes. Hola, ¿qué bonito chiquillo? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Cómo están? ¿Le puedo dar la mano? ¿Cómo están? ¿Te hablas inglés? No, no inglés. ¿Inglés? No, no inglés. ¿Te hablas inglés? No, no inglés. No inglés. Este jugo es un jugo oficial de Tailandia, hablado por 70 millones de personas en 5 países del mundo. El inglés se habla con fluidez en las grandes ciudades, aunque no tanto en zonas más alejadas del turismo internacional como esta. Sin embargo, para un viajero la barrera idiomática no tiene por qué ser un obstáculo, así que hay que intentar darse a entender como sea. ¿Este jugo? Buena. ¿Está bueno? ¿Bueno? Bueno. ¿Eh? No. Le iba a pegar la chupiría. ¿You live here? ¿Live in the temple? ¿You live here? No. You visit here. What's your name? Por ejemplo, yo, Claudio. You, Claudio. ¿Y usted? No. No. Claro, aquí no hay como comunicarse. Los templos son visitados por monjes que vienen de otras partes de Tailandia o del mundo incluso a visitar los templos. Vienen budistas, que pueden ser personas que ustedes los ven como vestidos en el fondo normales, de civiles, de calle, y vienen turistas. Pero la gracia de venir hasta acá, a los Alpes tailandeses, es que no vienen turistas de Occidente, vienen turistas de Tailandia. En Tailandia, al igual que en gran parte de Asia, donde se practica el budismo, hay una fuerte cultura de peregrinación. Los templos son visitados a diario por monjes y fieles, seguidores de esta filosofía, que dedican un momento de su tiempo a rezar y realizar ofrendas en estos lugares sagrados. ¡Vamos al templo! ¡Súper bonito! Aquí está, imponente, entre medio de los Alpes tailandeses. Miren, miren qué impresionante. No, esto es un lujo. Poder estar acá y poder mostrarle a ustedes uno de los templos más impresionantes, me atrevería a decir, del norte de Tailandia. Miren, por favor, lo que es este templo, cómo se eleva en medio de las montañas verdes, con vegetación, ¿no es cierto?, característica. Acá está el monasterio. No, esto está impresionante. ¡Qué increíble lugar! ¡Súper bonito! El complejo de Wat Paz Orcae es una construcción reciente y se compone de tres grandes estructuras. Una pagoda, un monasterio budista y una monumental estatua que representa a cinco budas sentados. Lo que carece de antigüedad se compensa con lo elaborado de su diseño, en que se utilizaron más de cinco millones de mosaicos y cerámicas de colores. Su nombre significa, literalmente, templo en un acantilado de cristal. Queremos partir por esto, por la pagoda, que es lo primero que está. Ya, vamos paso a paso. Súper importante. Y sacarse los zapatos. En todo templo, budista, hinduista, musulmán, mezquita, es obligatorio sacarse los zapatos para poder entrar. Otro tip importante. En muchos templos no se puede venir con short. Aquí, sí se puede entrar con short, pero es recomendable siempre andar trayendo, si van un tour por Asia, un par de pantalones livianos en la mochila. Sobre todo, para las mujeres. No faldan Asia, no faldan. Ya, entremos. Miren qué impresionante edificio. Son seis pisos. Más esta estructura, ¿no es cierto?, que está en la punta con forma de flor de loto. Y todo cubierto de mosaico. Impresionante. Ahora, yo creo que lo bonito acá es el exterior de la pagoda. ¿Por qué? Porque miren cómo brilla. Y es que está hecho, o sea, revestido de mosaico, de cerámica. Miren la escalera. Aquí llegamos al nivel superior de la terraza más alta. Y se ve ahí, Buda en la posición de meditación, ¿no es cierto? Con los cinco Budas hacia abajo, pequeños, de menos a más. Con las montañas detrás, el monasterio, un costado. Y esto es Tailandia. La pagoda se alza a 830 metros de altura en la cumbre de una montaña, desde la cual se tiene una vista impresionante y privilegiada. Fue construida en el año 2006 para celebrar el sextagésimo aniversario del ascenso del rey Bumidol Aduliatar al trono de Tailandia. Y aquí llegamos, mi llamo. Salimos, dejamos atrás la pagoda y vamos al corazón de este complejo. ¡Oh! Aquí llegamos, mi llamo. Impresionante lugar. Los templos budistas son abiertos a personas de todas partes, sin importar su religión. Sin embargo, como mencionamos antes, se pide a los visitantes mostrar respeto, siguiendo las normas de vestimenta, para entrar a estos lugares sagrados. Es conveniente que traigan su propia ropa para cubrirse, pero si no tienen, en algunos templos pueden arrendarla. En la entrada del templo, salen las regulaciones para poder entrar. Miren, no poleras sin mangas, no short tops, poleras que muestren la guata, no poleras de gimnasio, no pantalones cortos, no patas, como patas de gimnasio, no mini, no faldas mini, sacarse los zapatos, no fumar, no andar abrazado, ni sacarse fotos besándose, y no mascotas. Y acá, miren qué buena, todas las mujeres que vienen, que vienen con falda en el fondo, les pasan una falda, ¿no es cierto?, para poder entrar al templo de forma adecuada, en el fondo, para vestir en forma respetuosa y con los códigos del mismo templo. Lo que ustedes están viendo es Siddhartha. ¿Quién es Siddhartha? Siddhartha Gautama es la persona que inició el budismo en el mundo, por ahí por el año 600 a.C. Y Siddhartha era un príncipe y renunció a sus riquezas para liberarse de los dolores, le llamaba él, encontrar el Nirvana, llegar al Nirvana. ¿Qué es el Nirvana? El paraíso para los budistas. Este lugar no es bonito solamente por Buda, por los monasterios, sino que es por donde está, y es que está en un océano verde, los Alpes tailandeses. El monasterio, que se encuentra dentro del complejo, es un espacio reservado para los monjes y su ingreso no está permitido a los turistas. Sin embargo, durante todo el día, se puede ver a muchos de ellos entrar y salir del templo. Ya le hemos dado una súper buena vuelta a este complejo budista que de verdad es impresionante. Nos volvemos a subir al auto, vamos rumbo sur, recordemos que vamos a terminar en Copipi, en una de las playas más famosas del mundo. Partimos en las montañas y nos dirigimos hacia el sur para seguir recorriendo y descubriendo las maravillas del mundo. Esto es Tailandia. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Luego de visitar este complejo, seguimos la ruta por las montañas que nos llevará hasta otro lugar de culto, la estupa de Pravoromata Chedi. Para llegar a la estupa, manejamos 45 kilómetros hacia el sur, dentro del mismo distrito de Kaokó. Esta zona está muy bien acondicionada para el turismo y cuenta con carreteras señalizadas, varias opciones de hospedaje y restaurantes con precios accesibles. Un par de tips súper importantes. En Tailandia se maneja al otro lado y hay tres cosas que son fundamentales. Primero, lo más obvio, el manubrio está al lado derecho, pero cambia también el sentido de la calle. Uno maneja, el carril por donde uno maneja es al lado izquierdo, al revés que en Chile. Y la palanca de cambio también está al otro lado. Uno mueve los cambios con la mano izquierda. Entonces, yo les recomiendo un tip a la hora de arrendar un auto, arriéndense un auto automático. ¿Por qué? Porque van a evitar pasar cambios con una mano con la cual ustedes, por supuesto, no están acostumbrados. Ya, llegamos. Cerrado el auto. Aquí está, miren, la estupa está a ese lado. Y aquí dice Clarito. Bienvenido a la estupa de Cao Cao. Este es el idioma tailandés y obviamente es ilegible. Esto es, ¿qué dice acá? Solo Dios y los tailandeses saben. Pero esta estupa se llama Pravoro Matacheri. Y aquí estamos. De blanco y dorado, la estupa de Cao Cao se alza imponente entre las montañas verdes del norte de Tailandia. Las estupas son importantes centros de veneración para los budistas y esta, en particular, es visitada por familias locales que vienen de vacaciones o el fin de semana a las montañas. Miren, qué bonito. Estamos al lado de la estupa y aquí están los palos. ¿Para qué? Como lo está haciendo la familia, para cuando uno va a entrar a la estupa, golpear las campanas y avisarle a los dioses que uno va a entrar. Y esto es un legado de la religión hindú. Y es hermoso porque cuando uno entra le avisa a los dioses que uno está entrando al templo. maravilloso. Ya, vamos a recorrer la estupa. Hay que sacarse los zapatos antes de entrar. Aquí adentro se hace un rito sagrado que más que sagrado es de mucho respeto. Entremos. Ya. Como en todo templo budista hay ofrendas. Y acá deben de haber unos 20, 15 platos con velas. ¿Por qué? Porque las velas son ofrendas en el mundo budista. O sea, es costumbre entrar y tomar velas o inciensos y entregarlas. ¿A quién? A Buda. ¿Por qué? Porque este es un símbolo de la tumba de cigarta y posterior a sacar la vela que puede ser la repito una vela o un incienso lo que uno hace es que deposita algo de dinero a modo como de yo creo que es como un intercambio de energía pero lo bonito yo creo de los templos budistas es que siempre ellos te regalan algo al momento de entrar. y acá lo que uno hace en el fondo es que prende una vela y la entrega o la regala frente al altar y todos los budistas que vienen hasta acá hacen lo mismo. miren qué interesante aquí viene entrando una pareja de tailandeses que viene a entregarle una ofrenda aguda súper bonito y ellos no son monjes en el fondo son personas normales miren qué bonito claro una pareja como les decía que está recetando un mantra con la vela que le viene en el fondo ellos vienen a rendirle culto pleitesía a su religión a mí me parece esto de una oportunidad súper 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 bonita y al final se arrodillan entregan la vela y siguen su camino en tailandia hay estupas en casi todos lados y es fácil encontrarse con alguna en el camino sin embargo la importancia que tiene Kau Kau es que se cree que contiene en su interior reliquias del mismísimo Buda traídas desde Sri Lanka Tailandia es más que sólo playas Tailandia es energía una energía que viene del budismo que se transmite a su gente siempre sonriente y con los brazos abiertos para recibir a los viajeros cargados de buenas fibras dejamos atrás el norte del país y seguimos nuestra ruta hacia Kopipi en el sur la aventura por tierras tailandesas continúa y cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo final pero antes visitaremos un destino que no podemos dejar pasar una postal imperdible donde está impreso el ADN de este país el mercado flotante de Ampaguá Ampaguá se encuentra a casi 100 kilómetros al suroeste de Bangkok es una pequeña ciudad de 50.000 habitantes emplazada entre los canales que desembocan en el río Maeklong estamos en Tailandia estamos en Maravillas del Mundo y llegamos a Ampaguá para conocer su floating market ¡Vamos! lo que queremos hacer es recorrerlo junto a ustedes bacán ya ¿cómo es el sistema de los floating markets? hay locales apostados en la orilla del río y en esos locales venden de todo así desde ropa anteojos de sol remedios comida de todo y también hay locales ambulantes y esos locales ambulantes están sobre botes entonces ¿qué queremos hacer nosotros? primero recorrer la orilla para conocer empaparnos de este lugar que es maravilloso yo siento que tiene como todo el ADN de Asia ya lo primero es lo primero a la gastronomía que me encanta vamos a tomar desayuno en un floating market en Tailandia ¡Vamos! antes que existieran carreteras en Asia las comunicaciones se realizaban navegando por los ríos y canales que atraviesan el territorio los mercados flotantes surgieron para comercializar productos entre los pueblos y alcanzaron su apogeo en el siglo XII el mercado de Ampaguá data de mediados del siglo XVIII y aún conserva su autenticidad siendo visitado mayoritariamente por gente local llegamos a un sector donde venden comida súper interesante y cuando uno está afuera es imposible entender todo lo que uno va a comer ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿nansup cap? ¿nansup cap? ¿sup? ¿sup of? ¿nudel soup? ¿cachense la olla de sopa? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ah miren qué buena los precios para que tengan una referencia por ejemplo un plato Thai fried noodles un plato vale 60 baht 60 baht no es nada son como 1200 pesos chilenos gracias vamos a seguir recorriendo Tailandia es un país súper barato para el bolsillo chileno o sea uno puede almorzar por lucas tomar desayuno uno por 600 pesos uno del rico por 10 mil pesos chileno o sea en general en general el presupuesto para recorrer Tailandia para un chileno no debiera superar no debiera superarlo con alojamiento comida todo no debiera superar los 15 20 mil pesos diarios o sea si ustedes vienen para acá por 10 días como reyes 200 lucas más o menos por encontrarse a una corta distancia de Bangkok una visita al mercado de Ampaguá puede ser un panorama ideal para escapar del bullicio de la capital se recorren un par de horas y abre solo de viernes a domingo entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde las horas han avanzado y como ven ustedes el mercado tiene cada vez más gente cáchense los pulpos que venden acá buena a ver ¿puedo? ¿can ahí? ¿sí? ¿así nomás? ajá ok esto debe tener ya ¿así? hot concha ¿no? ¿es spicy? oh no eso es lo otro concha de aquí le siento el olor a spicy eso es lo otro que aquí en Tailandia todo es picante no todo pero el 99.9% de la comida no es picante es súper picante entonces cuando ustedes estén en un restaurante por favor pidan non spicy si es que les gusta el picante me refiero para ellos non spicy es para nosotros picante super spicy super spicy para mí es súper spicy ¿cómo te llamas? ¿eh? claro dice ¿es spicy? me pregunta super spicy por favor gracias gracias ya no está bien thank you very much thank you thank you sir con una costa que se extiende por 2.500 kilómetros los pescados mariscos y otros productos del mar son parte importante de la oferta gastronómica de Tailandia y también de la dieta básica de sus habitantes se calcula que en promedio cada persona consume 30 kilos de pescado al año más del triple que en Chile donde el consumo es solo 8 kilos anuales ya llegamos al sector que yo quería mostrarle y es el sector de los restaurantes flotantes por así decirlo entonces hola ¿cuál es el sistema? ¿esto y eso? buena cáchense ¿cuál es el sistema? te pasan la carta ¿no es cierto? y la gente compra y estas son las sillas estas entonces uno se sienta así ¿no es cierto? pide súper bacán pide y allá lo preparan en el bote un platito de camarones para empezar el día súper bueno ya en resumen hemos estado por supuesto que recorriendo el mercado flotante y vamos a empezar el día con un platito de camarones buena nos merecemos un plato de camarones acá en Tailandia perfecto gracias cáchense bacano ¿no? ay gracias 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 que me invito no más comer como local es una de las mejores formas de conocer un país y también compartir con su gente aunque a veces no se hable el mismo idioma como hemos visto anteriormente recurrir a la tecnología puede ser de una gran ayuda para preguntar precios conversar y entrar en confianza le voy a poner me gustó mucho la comida le voy a poner usted es muy bonita para el que cara por allá usted es muy bonita le voy a poner a usted es muy bonita a ver cómo va a ver lo está diciendo a la amiga le agregué a facebook qué bueno están todos sonriendo bueno estas son las gracias estos son los enlaces que uno hace con los países o sea a mí esto me ha pasado mil veces y así tengo amigos o conocidos o establezco relaciones de cariño con gente en todas partes del mundo en Chile en Chile en Chile como esto con esta imagen típica de Tailandia despedimos el continente seguiremos hacia las islas de Copipi para vivir una experiencia incomparable en el sur del país bucear en las aguas del mar de Andamán para llegar a las islas de Copipi debemos subirnos una vez más al auto y recorrer 700 kilómetros en dirección sur hacia el puerto de Cravi estamos en Cravi es la gran puerta de entrada a las islas del sur de Tailandia desde el muelle de Cravi ustedes pueden comprar un ticket en un ferry para llegar hasta Copipi el ticket es relativamente barato cuesta como 8 mil pesos chileno y lo que pueden hacer ustedes es venir en auto dejar el auto estacionado en el muelle o venir en bus desde Bangkok y una van los pasa a buscar al hotel y los deja en el muelle el clima en Tailandia es tropical con una temporada húmeda desde mayo hasta octubre y una seca entre noviembre y abril un buen chaparrón puede caer de un momento a otro y en este país se agradece sobre todo en días que la temperatura máxima supera los 35 grados ¿cómo está amigazo? oh aquí por ejemplo uno compra el ticket de regreso y uno lo puede comprar abierto tienen un bote de regreso a las 10 y media y a las 3 de la tarde y el ticket es abierto es decir puedo volver cuando yo quiera es super bueno porque en el fondo tengo que llegar 20 minutos antes de que salte la barcaza y estamos bien ya y aquí están nuestros tickets de regreso y por supuesto que tenemos los tickets de ida también ya vamos a guardar las cosas y nos vamos thank you lady bueno aquí estamos llegando al bote y miren las montañas de atrás que bonito al fondo al fondo se ve un grupo montañas con una nube parece como si fuera una película ya a meter las cosas al bote ahí estamos botecito bueno grande ya hago pipi los pasajes vamos estamos buenas ¿no? el viaje en el ferry dura aproximadamente dos horas dependiendo del clima también se pueden arrendar lanchas privadas una opción más costosa pero que se enmarca dentro de la oferta existente en un centro turístico de clase mundial como este miren estamos en el puerto es impresionante esto es copipi copipi es un archipiélago de seis islas situado en el sur de tailandia en el mar de andaman fue en sus orígenes una zona de pescadores musulmanes aunque actualmente el turismo es la actividad económica principal de sus habitantes sus aguas cristalinas y su abundante biodiversidad hacen de este lugar uno de los imperdibles del mundo para los amantes del buceo estamos en copipi cruzamos todo el planeta estamos a casi 17.000 kilómetros de distancia de nuestros hogares en Chile para poder mostrarle a ustedes los lugares más lindos del mundo como en este caso lo es copipi vamos a recorrer un poco para que usted y nosotros podamos seguir disfrutando de las maravillas del mundo vamos la isla más grande y la única habitada del archipiélago es Pipidón aquí se encuentra el pueblo de Tonsai que concentra la oferta de alojamiento restaurantes y comercio de la zona sin embargo su mayor atractivo son las islas cercanas hacia las cuales hay tours y paseos en bote que pueden arrendarse por día vamos a dar una vuelta para que para que ustedes conozcan como es copipi y así es no es bacán es es hippie es rústico son tenditas son restaurantes son calles como de baldosa de adoquines me refiero todos súper rústicos todos para caminar está bonito acá lleno 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 de lugares obviamente miren para bucear claro lo que pasa es que acá este es el hogar del buceo hola chiquillas ¿cómo están? ¿masaje? ¿masaje? ¿ah? ¿masaje? ¿masaje? por ejemplo ¿cuánto más para un masaje? ya esto es otra cosa en Tailandia los masajes son parte del rito ¿no es cierto? ¿masaje? y la verdad es que los masajes tailandeses son súper buenos ¿cuánto cuesta un masaje en Tailandia? se preguntaron ustedes una hora super barato una hora 300 baht 300 baht son algo así como 6 mil pesos chilenos ¿y todo? ¿ustedes chiquillas todos los masajes 5 5 5 5 ah you are the boss you are the owner yes nice to meet you have a nice day foto perfecto que le vaya bien foto foto una foto ¿está bien? kapunká 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 bye 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 ya seguimos recorriendo chao chiquillas chao que le vaya bien maybe maybe see you tonight maybe see you tomorrow tonight for massage tonight for massage thank you ya chiquillas que le vaya bien chao chao kapunká 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 capunká 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 kapunká 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 miren en Chile we say chao 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 en Chile chao 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 bye bye ya nosotros vamos a busquear el buceo ¿para qué? para hacer como les decía uno de los deportes más lindos del mundo como lo es el submarinismo esto es Tailandia esto es Copipi esto es Maravillas del Mundo y estas son las rutas más hermosas del planeta seguimos ya estamos con Sebastián Sebastián es el instructor de la expedición de buceo donde vamos a ir mañana Sebastián ¿por qué crees que Copipi es tan famoso en la vida? es un lugar muy bonito es un lugar muy bonito ves muchas cosas muchas cosas héroes tortillas barracudas sísnake catelfish octopus big school of fish ok mañana este es el plan miren vamos a ir a esta isla que se llama Vidhanoc y es un spot de buceo que es al parecer uno de los mejores puntos de buceo de Copipi super bueno así que enamo Sebastián we will go with you tomorrow yes maybe maybe or for sure ya perfecto so what time we start what time we finish so the meeting here the morning it's at 7, 7, 10 breakfast together there is tea coffee inside 7, 30 we take a boat and go to Vidhanoc perfecto easy see you tomorrow see you tomorrow perfecto gracias ya estamos buckeados mañana nos vamos a bucear buena con el viaje de buceo contratado para mañana aprovecharemos las últimas horas del día para conocer una de las mejores playas de Pipidol nos referimos a Long Beach lo que queremos hacer un poco es nada andar a Batabelá recorrer la isla caminarla salir del centro y disfrutar de la arena del sonido del mar el mayor atractivo de Copipi es sin duda su naturaleza virgen las islas del archipiélago forman parte de un parque nacional que cubre un área protegida de 390 kilómetros cuadrados es por eso que el uso de vehículos motorizados al interior de las islas está prohibido y el traslado dentro o fuera de ellas solo se hace caminando o con botes que bordean el archipiélago ¿cómo está mi gazo? ¿cómo estás? bien ¿tú eres un chico de taxi? ¿un chico de taxi? ¿un chico de taxi? jajajaja ¿sabes un taxi? ¿dónde puede ser un taxi? ¿tú eres un taxi driver? taxi boat ¿taxi boat? ya, esta es la isla ¿no es cierto? y acá está Maya Bay Pipidón por acá está el Monkey Beach la Viking Cave hay diferentes como spot para poder visitar en la isla y lo que uno hace o lo que los turistas generalmente hacen es que duermen dentro del pueblo y después se van en un taxi que son los mismos taxis que están estacionados acá que está lleno, lleno, lleno de puros botes todos estos botes no son botes de pescadores son taxis ¿cuánto, por ejemplo, un taxi por día? 3,000, claro, 3,000 vat, como 60,000 pesos pero si él dice 3,000 vat, pueden dejarlo en 2,000, ¿no? ah, 2,000, no, no why, no, yes, 2,000 1,000, 1,000 ¿ya? 2,000 ahora dice que no 2,000, ¿por qué o qué? no, 2,000 si el regateo no funciona, siempre se puede caminar el trayecto hacia Long Beach no toma más de 40 minutos a pie desde el centro es recomendable hacerlo de día pues tendrán mayor visibilidad del camino que pasa por tramos cortos dentro de la selva y senderos con roca llegamos finalmente a Long Beach y efectivamente es una playa exquisita miren debe tener unos 300 metros de largo mar turquesa con los peñones atrás con barquitos al frente hay hoteles miren qué buena ¡cachense! 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 para tomarse una cerveza para almorzar miren es hippie es rústico es descansado es pausado ¿qué más? miren qué bueno un matrimonio joven con un niñito de unos 5 años hola ¿de dónde estás? Brasil Brasil ¿puedes decir hola para las personas chilenas? ¿qué nombre es tu nombre? Víctor ¿y tu nombre? Vanessa ¿y tu nombre, amigo? Miguel ¿Joao o Miguel? Miguel Miguel Víctor ¿de dónde Brasil? ¿de qué parte? Rio de Janeiro ay, qué bonito río ¿y cómo es Tailandia? Tailandia es maravilloso ¿por qué? maravilloso porque las personas son muy buenas y siempre calientes siempre calientes no calientes y nos amamos la pared perfecto, claro si son de Brasil una última duda Copipi es para venir con la familia para venir de Luna de Miel para venir con los hijos para venir con la novia con la esposa o para todo creo que en Tailandia bueno para venir para todos quien quiere venir con la familia quien quiere venir con en Luna de Miel o para quien quiere venir para la noitada ¿no es cierto? para todos para todo el mundo ya, compadre siga su camino gracias gracias chao, Miguel que le vaya bien cuídense, compadre chao, que le vaya bien nos vemos gracias nos vemos como ya ven una familia de Brasil con un niñito disfrutando se puede con esta playa maravillosa con este cielo azul con este sol en nuestras cabezas con Long Beach para que lo anoten como uno de los destinos dentro de, por supuesto esta isla apagamos las cámaras por hoy y mañana continuamos esta aventura maravillosa llamada Tailandia ¿dónde? en Maravillas del Mundo ¡vamos! comenzamos nuestro segundo día en Copipi y el último de esta travesía por Tailandia después de varios días nublados este país nos regala una mañana perfecta para despedir de la mejor manera nuestra ruta buceando en el Mar de Andamana 6.50 de la mañana amaneció en Copipi cielo azul con algo de nubes el sol en nuestras cabezas y vamos a bucear y si se fijan estas son estas son las demás escuelas de buceo ahí están los buceadores tomándose un cafecito este es un mundo que generalmente la gente que no bucea no lo ve pero los buceadores se despiertan súper temprano son como los surfistas 5.30 a 6.00 de la mañana ya están en pie ¿por qué? porque los buceos salen a las 7.30 a 8.00 de la mañana y hay que llegar antes para preparar los equipos y todo este mundo generalmente es poco conocido por la gente que no bucea después de muchos kilómetros recorridos vamos camino a embarcarnos nuestro objetivo es la isla de Vida Noc situada 4 kilómetros al sur de Pipidón y donde cada año llegan miles de amantes del buceo aquí llegamos allá llegamos al puerto buena un día maravilloso ya aquí llegó nuestro bote ese bote amarillo que ven ahí es el nuestro buena y aquí están todos los buceadores miren todas estas personas cada bote es de un centro de buceo distinto entonces este bote blanco con azul es de un centro de buceo y este amarillo es de Pipiscuba Diving Center que es nuestro bote la ausencia de corrientes fuertes y la poca profundidad del agua que no supera los 30 metros hacen de Copipi un lugar perfecto para aprender a bucear junto a la gran demanda por practicar esta actividad en las islas existe una variada oferta de cursos para niños y adultos además de viajes de inmersiones diarios ya zarpamos por fin estamos saliendo desde el muelle de Copipi hacia un día y un lugar que esperamos mucho conocer que es bucear en el mar de Andamán uno de los lugares más famosos del mundo para el buceo esperamos tener un día maravilloso un final maravilloso para esta aventura por Tailandia que de verdad ha sido impresionante ahora solo queda preparar los equipos y sumergirlos en las claras aguas de este mar para mostrarles el mundo que se esconde bajo este pedazo del paraíso llamado Copipi aquí en Vidano uno se encuentra con un acantilado cubierto de corales y anémonas de colores como una gran explosión de color la riqueza marina de Andamán se muestra en todo su esplendor para nosotros un regalo para la vista que queremos compartir con ustedes ya salimos del buceo y la verdad es que la experiencia fue impresionante la temperatura del agua exquisita llena de vida de verdad que vale la pena por donde ustedes lo miren hoy día les mostramos una ruta impresionante partimos las montañas de Tailandia en los llamados Alpes tailandeses y fuimos bajando hacia el sur para que para llegar hasta este lugar que a mi por lo menos me dejó impresionado yo creo que debe ser pero lejos uno de los lugares más bonitos del mundo y es por eso que quisimos terminar el capítulo acá espero que lo hayan disfrutado al igual como lo disfrutamos nosotros recorrer estas maravillas que nos regala la naturaleza nosotros nos vemos la próxima semana en un lugar completamente distinto esto fue maravillas del mundo chao 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 Gracias por ver el video.